El 7 de mayo es el cumpleaños de Chase Olsen. La pieza es una sorpresa. ¿Qué es de una hasta las once? No le digas a Chase. ¿Qué tal, niña? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? No te preocupes. ¿Por eso? ¿Cómo estás? Uh, regular. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. ¿Qué está en tu mano? Oh, es nada. Solo es un basura. Quiero conocer qué lo es. Oh, hey, hey. Mira, David. Hola, mía. Hola, Chase. ¿Te vas a la fiesta? ¿Lo que está pasando? ¡Ay, de mí! Estoy muy emocionada con la fiesta sobre es por Chase. Yo también. Mi pregunta es si él se entera de... Hola, Francesca. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Es alguien que tiene una fiesta sin mí? Ah, oh, no tengo servicio. Adiós. Eso estuvo cerca, pero pienso que él sabe. ¡Ay, de mí! Yo soy muy enfadado. Mis amigos, sus no auténticos amigos. Piensan que ellos no puedan entrarme a la fiesta. ¡Ja! Voy a pienso mi propia fiesta. Ay, ay, ay. Hoy se ve, hoy se ve. ¡Hey! Miente. Lo ves. Es un juego. Yo conozco cosas de que tú no quieres ni saber. Saber decir lo que quieres oír. ¡Fuego! ¿Dónde está Chase? Sí, es lo que ya es dos. ¡Aguien tiene que ir buscar para él! ¡Ok, ok! Voy a ir a buscar para él. ¿Has estado hablando? ¡David! ¡Estás aquí! ¡Estás el primero! ¡Estoy muy emocionado! Espera. Tengo que decirte algo. ¿Sí? Nadie vendrá a tu fiesta. ¡No! ¡Cállete! ¿Qué fue eso? Ven conmigo. ¿Por qué no me dices? Ven rápidamente. ¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos aquí? ¡David! ¡David! ¿Dónde estamos aquí? ¿Por qué no he hablado? Deja de hacer preguntas. ¡Sor paciente! ¡Sorpresa! Chase Olsen. ¡Ah! ¡No! ¡Já lo ves! ¡Ja lo ves! ¡Dejá de разрud! ser de heart yo quiero conocer yo quiero conocer yo quiero conocer yo quiero conocer ay de mi tu no hablas español no voy a engañar ya lárgate que sabes tu de mi no me hagas reír tu creías que eras imprescindible pero sin tu amor no voy a morirme baby que sabes tu de mi no me hagas reír